Los investigadores de quién es la máscara, tenemos que estar listos para todo. Así es, Carlos, vamos a poner a prueba una habilidad muy interesante y muy misteriosa. Pues así que digas muy misteriosa, Miguel, y no lo sé. Ponte listo, Juanpa, estamos hablando de la intuición. O como lo dicen en mi casa, las corazonadas. Así que hoy vamos a ponerlas a prueba. ¡Venga el reto! Bueno, vamos a ver si mi intuición me ayuda a adivinar dónde está Disco Ball. ¡Ay! ¿Namás tengo la cara? Pues no, ahí está Disco Ball. A ver, vamos a buscar a Apache. ¡Ah, sí, la tiré! Por eso soy Mister Intuición. En alguna de ellas está mi primer amor, Mapache. Yo no sé cuál está, debajo de qué cosa. Simplemente voy a utilizar mi corazón al acordarme de esos bailes tan hermosos que hizo ella para adivinar. Tenía razón, Gali. Sí fue misterioso. Ahora, imagínate que abajo de todas, en todas está Mapache, ¿no? A ver, realmente sí adiviné. ¡Ah, sí adiviné! ¡Guau, guau, guau! Pues me toca encontrar a Gitana. Me voy a guiar por mi corazonada. Y... No sé dónde anda mi corazón. Con buena veracruzana voy a ver si mi intuición está a pilas. ¿Estará la máscara por aquí? ¿Dónde está la máscara? ¿Dónde está la máscara? ¿Dónde está la máscara? ¡Ah, ja, ja! Le atiné. Ahora voy a buscar el trofeo. Le atiné que igual aquí. ¡Ah! Voy a intentar usar esa intuición que me ha guiado con Mapache para poder encontrar el trofeo. Probabilidades 25%. Corazón, corazón. ¿Esto qué es? Bien, ahora voy a probar suerte con los binoculares que utilizamos mucho los investigadores. Mi corazonada dice que... ¡La lupa! ¡Uy! Ven, familia preciosa, qué importante es confiar en las corazonadas. Sé un investigador más y acompáñanos en la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara? Tengo una corazonada y me dice que esta temporada va a estar increíble, así que no se la pierdan. Los invito para que nos acompañen este domingo 16 de octubre, 8.30 por las estrellas.